al victoriano. Pero más importante que estamos ahí a un paso del objetivo. Pero bueno, Ramiro, seguimos hablando y actualmente desde que estás en Honduras, llevas 18 goles en total del torneo anterior y en el actual torneo Apertura 2021. Se han tenido partidos muy difíciles y nos puedes comentar cómo ha sido el trabajo con el profesor Potro Gutiérrez. Hemos visto que en los últimos encuentros se han sacado grandes resultados. De hecho, les pasó ante el Honduras Progreso, que lo golearon 4 a 1. ¿Cómo ha sido el ambiente de estos últimos partidos, Ramiro? La verdad que bien, tranquilo. Como decís vos, el ambiente está muy bien, estamos tranquilos, porque la verdad que venimos haciendo las cosas bien, los resultados se vinieron dando. Estamos trabajando bien en la semana y eso es lo bueno que se refleja en los fines de semana y trataremos de seguir por esa senda. Bueno, Ramiro, también hay algo que hemos notado. Sos el hombre que viene también a darle goles en algunos partidos. En algunas ocasiones te vemos anotando en esos últimos minutos. Es muy parecido a Sergio Ramos, 90 y Ramos, le dicen a Sergio Ramos. Bueno, le decía cuando estaba en Real Madrid, cuando apareció en esos últimos minutos. ¿Cómo te sientes de ser de ese hombre importante y que también tienes una buena compañía en el ataque, como el caso de Omar Rosas? La verdad que es algo muy importante. Muy lindo, las cosas se dieron así, nunca me había tocado hacer tontos goles seguidos al último tiempo, pero bueno, es para poner un poquito más de emoción. Bien, Ramiro, pues te envío un saludo también desde aquí de Teucigalpa, soy Marta Ríos. Yo quisiera consultarte cómo ha sido tu adaptación a la liga, al país, a nuestra gastronomía. ¿Cómo te has podido integrar tan fácilmente? Porque yo te veo muy cómodo en este momento en el club y no, digamos, también con tus compañeros. Hola, buenas tardes. La verdad que sí, la verdad que a la liga me adapté de la mejor manera. Yo venía de El Salvador y de Guatemala. Yo venía conociendo los países más o menos y es algo similar. Después creo que el fútbol es un poco más fuerte, más al roce. Se juega acá, pero la verdad que estoy muy contento, estoy muy feliz de estar acá en San Pedro. La verdad que estoy muy contento. Y bueno, con el tema de la gastronomía también viene por ese lado. Ya hace El Salvador de Guatemala que vengo más o menos y come lo mismo de comida tradicional, como calabaliada, que también es rica. Así que nada, por el momento la llevo muy bien y muy feliz. Y Ramiro, bueno, porque nosotros tenemos esa pregunta para que todos los fanáticos de las doñas del balón puedan contestar. ¿Será Ramiro Roca el mejor fichaje en los últimos años que ha realizado el Real España? Y con esa respuesta que le diste a Marta, me voy precisamente a la comparación. Por ejemplo, también eras uno de los goleadores en el municipal, en Guatemala. Pero ahora con el potro, el esquema táctico que ha empezado a utilizar, ¿te sentís cómodo? ¿Pensás que podrían los sabrinegros ostentar a ser campeones del torneo? Sí, esa es la idea. La idea es tratar de pelear el campeonato hasta lo último. El sueño de todos es salir campeón. Sí, obviamente que con los grandísimos jugadores que tenemos en el plantel, las cosas se hacen muy fáciles. Y nada, trataremos de seguir trabajando, que eso es algo que nos planteamos desde el principio, que es trabajar al máximo para que los fines de semana las cosas se den. Y sí, estamos todos de la mano, como se dice, para lograr el objetivo, tratar de ayudarnos todos. Y bueno, ojalá siga viniendo gole para seguir ayudando al equipo. Bueno, aquí en La Toñeta del Balón tenemos un invitado realmente especial. Y no digamos, los aurinegros están más que felices. Y parece que ya están reaccionando a la pregunta del día y están enviando sus mensajes. Pero antes de continuar, ¿quién podría contestar con sus propias palabras? ¿Qué te gustaría, te han dicho, o cómo tomarías la idea de que alguien te vea con el Motagua, mejor, que con el Real España? ¿Qué le contestás aquí a nuestro televidente? ¿Qué le estás metiendo, Ramiro? No, no, la verdad que no, no estoy para pensar a futuro. Estoy muy contento ahora, estoy entrenando acá a full. Tenemos el objetivo muy claro y la verdad que estoy muy contento acá a la máquina. Así que, así que por el momento no. Sí, no quieran llevarse a Ramiro para otro equipo. Si todavía está feliz, bueno, está muy feliz en los aurinegros, Ramiro. Hay una pregunta que yo la tengo guardada en el baúl de las mejores preguntas, porque el fin de semana pasado, ante Motagua, tantos años sin ganar en Tegucigalpa, Real España, y venís y lo haces vos con un gol que le da una alegría enorme a la afición aurinera. ¿Cómo te sentiste? Lo primero que te pasó por la mente. Y sobre todo, ¿tenías entendido ese dato de tantos años? Sí, teníamos entendido el dato. Sabíamos que España hacía mucho que no ganaba en Tegucigalpa, con Motagua o con Olimpia. Y bueno, con Olimpia estuvimos cerca, nos empataron al último minuto. Y bueno, con Motagua se nos dio. Fue un partido, la verdad, que venía pensando en el viaje cuando venía. Fue un partido histórico, para mí fue un partido histórico, porque hacía tanto tiempo, bueno, vamos a quedar ahí. Vamos a quedar un poquito ahí en la historia del partido que ganamos. Y la verdad que muy contento, muy contento, porque necesitamos ese paso, ese golpe de jerarquía. Ese batacazo. Sí, tal cual, ese batacazo para seguir ahí arriba y afianzarnos que ahora tenemos un partido muy difícil. Voy a ser muy honesta y te voy a confesar algo. Para mí, uno de los mejores partidos que se viene es el Real España, el Vida. ¿Cómo le esperan ustedes este partido ante los mejores actualmente, porque son líderes en el caso del Vida? Sí, la verdad que, como decís vos, va a ser un partidazo, va a estar lindo el partido. Y nada, sabemos que Vida viene haciendo las cosas muy bien. Van a dejarle los cocos al Vida. Vamos a intentarlo, obviamente. La verdad, como decía, no, sí, es un partido muy difícil. El equipo viene haciendo las cosas muy bien, Vida. Y así que nada, nosotros venimos en alza, vamos a tratar de hacer valer nuestra localía y vamos a tratar de dejar los tres puntos en San Pedro. Bien, Ramiro, quisiera que también nos compartieras aquí a todos los que te estamos viendo esta tarde, ¿quién ha sido esa persona fundamental? ¿O ha sido esa persona que te aconseja, que te ayuda y que te levanta los ánimos en cuanto a tus encuentros, previo a tus encuentros? No, mirá, no, persona así que me ayude o algo. Tengo mis familiares, mi padre, mi hermano, ahí que siempre hablo con mi tío, con mis primos. Y la verdad que ellos están siempre pendientes de mí, me ayudan a estar bien siempre mentalmente. Y nada, es un apoyo lindo tenerlos y escucharlos, que siempre me mandan un mensaje antes de jugar algo y eso me da mucha fuerza. Ramiro, y bueno, quizá ya te hicieron la pregunta con respecto a otros equipos de Liga Nacional, si podría existir la posibilidad o no, pero ustedes como futbolistas, y mayormente cuando son extranjeros, están al pendiente de los resultados que se dan. Tendremos el Clásico durante este fin de semana y aquí porque ustedes le dieron el golpe al ciclón. ¿Cómo ves este partido? Porque también es importante tener que analizarlo a que podría estar en liguilla. En tu caso, ¿cómo podrías ya dar como un pronóstico, por qué no, o realizar también otro de los resultados negativos para los de Diego Vázquez? Sí, va a ser un gran partido, un clásico. Se juegan muchas cosas. Olimpia tiene que ganar, Montagua también, para seguir ahí prendido. Y la verdad que va a ser un lindo partido. Lo vamos a mirar, disfrutar un poco de fútbol. Y nada, no te puedo decir quién va a ganar, va a ser un partido hermoso para tratar de mirarlo en casa. Yo tranquilo, relajado, ya no tenemos que jugar a ese tipo de partidos. Nos queda un partido muy importante, pero es un clásico, se juegan muchas cosas y la verdad que va a estar lindo. Bueno, Ramiro, yo te quiero consultar. Llevas 18 goles desde que estás en Honduras. Se nos honesta con esto, por favor, a las dueñas del balón. ¿Cuál es el que más has disfrutado? ¿Lo recordás? ¿Lo tenés en mente? Sí, lo que más recordé, no sé si uno en especial. La otra vez, la nota le decía, para mí el gol es... Cualquier gol es hermoso, ¿verdad? Gol es gol, como dices. Sí, la verdad que el gol es algo muy lindo para mí, pero obviamente con los clásicos, con los partidos decisivos, se siente mucho más la alegría, aunque te digo que todo igual es, pero sí, en los clásicos son mucho más lindos. Así es, y bueno, con estos partidos y resultados que también son muy importantes para ellos, como futbolistas extranjeros, también para que ustedes se vayan a cuidar antes y después de un partido. ¿Cómo? Bueno, porque ahora lo pueden tener con la mejor fórmula de Tapsin, Gripe y Tos, que tiene la fórmula más completa para combatir los peores síntomas de la gripe. Para los guerreros de la gripe, Tapsin, Gripe y Tos es de Bayern. Y tenemos más mensajes, quizás comprometedores también, Marta, para nuestro invitazo de este viernes de concentración. Bueno, que conste, Ramiro, que no somos nosotras las que estamos realizando estas preguntas, te lo aclaro, es la gente que nos está viendo esta tarde y este mensaje dice, hola, buenas tardes, Ramiro Roca, eres un buen delantero letal en área de los mejores jugadores extranjeros que han venido a Honduras. Esta es parte de las opiniones de la gente que está enviando mensajes. Sí es una buena contratación y esperamos que esté muchas más temporadas con el España. Parece ser que están muy contentos con tu llegada. Y ahí dice otro mensaje. Claro que sí, Ramiro, ha sido de las mejores contrataciones. Saludos de Walter Girón desde Copán. Y parece que siguen llegando más mensajes, Erika. Esperamos que nos haga campeón, porque ahora el mejor de la máquina. Pregúntenle si es Boca o River, si es Bostero o si es Millonario. Para que conteste por ahí, Ramiro Roca se lo tiene. Dice, soy maratón, pero pienso que Roca es el mejor fichaje, no solamente en el Real España, sino en toda la liga en varios años. Ramiro, contéstale a nuestro televidente. ¿Sos Boca o sos River? Soy bien gallina, bien de River. ¡Ay, no! Bien de River, Boca, así que está, ya leyó, bien River. Pero bueno, Ramiro, te voy a hacer una ronda de pequeñas preguntas. Van a ser cortas. Puedes contestar lo más rápido también y lo más cortito, no hay ningún problema. Real España, ¿qué significa para vos? No, la verdad que desde que vine, desde que pisé San Pedro Azul, la gente me recibió de la mejor manera y nada, Real España es un amor mutuo. ¿El mejor rival que han tenido? Sí, Olimpia. El Olimpia. ¿La comida favorita de Ramiro aquí en Honduras? El pollo, el pollo suco, ¿no? El pollo suco. Muy bien. Las mujeres hondureñas, ¿qué te parecen? Linda, linda mujer. Bueno, ¿qué te parece San Pedro Azul? Muy bonito. La afición aurinera. La mejor. La mejor. ¿El mejor jugador que te admirás ahorita en la Liga Nacional de Honduras? Creo que Palma de Vida está haciendo las cosas muy bien. ¿Honduras qué significa para Ramiro Roca? Un país que me abrió la puerta y voy a estar agradecido siempre. ¿Otro Gutiérrez qué significa también a carrera? Un gran entrenador. ¿El mejor amigo de Ramiro en Real España? Franco Flores, Omar Rosa. Bueno, Marta y Erika también tienen preguntas para Ramiro aquí en San Pedro Azul. Bueno, antes de despedirnos, yo quisiera que le enviaras un mensaje, Ramiro, a toda esa afición aurinera que te está viendo en este momento y que ya viste, están muy contentos con tu llegada. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar ahí y por la pregunta. La verdad que agradecerles por la pregunta porque la gente me está demostrando mucho cariño en este tiempo, desde que llegué y más ahora. La verdad que soy un bendecido de estar acá, de las cosas que me están pasando y gracias a ellos que nos hacen las cosas muy fáciles y esperemos que regalarles una alegría en lo que queda y que nos sigan apoyando siempre, que vamos a dejar todo. Perfecto, agradecerte a vos también, Ramiro, por acceder a esta entrevista. Y queremos comprometerte para despedirte en este instante. Si ganás con el Real España, tiene que ser una visita presencial a las dueñas del balón. Y aquí también va a estar Tania, si eso sucede, ¿verdad? Dale, ¿verdad? Pero con una condición. A ver. Que las tres tengan con la camiseta de Real España. Si nos traes la camisa, si nos traes la camisa, ya veo yo, están cuidando, ¿verdad? Así es la apuesta. ¿Qué tal? Vamos a hacerlo por votos. Pero bueno, Ramiro, gracias. Vamos a hacerlo por votos. Vamos a hacerlo por votos. Vamos a ver. Dale, Erika, hace la votación. Marca, ¿vos accederías a estar con la camiseta de las orineras? Qué difícil, qué difícil. Pero una apuesta es una apuesta. Entonces, creo que puedo acceder. La apuesta, la apuesta hay que pagarla. Bueno, yo sí accedería a tener la camiseta. Yo también. Yo también. Perfecto. Apuesta. Trato hecho y grabado. Así, trato hecho. Ramiro, gracias por haber estado aquí en las dueñas del balón con Ramiro Roca de Real España, delantero, atacante, letal, el matador. Así que con esto nos vamos a dar una corta pausa y volvemos.